Bienvenidos al Escape Room del Laboratorio de Innovación de la Universidad de Murcia. Vamos a descubrir qué es un Escape Room y por qué es una herramienta tan poderosa tanto para profesores como para alumnos. Un Escape Room es una experiencia inmersiva donde los participantes se enfrentan a retos y acertijos que deben resolver en un tiempo limitado para conseguir superar el desafío. Pero más allá de ser sólo un juego, los Escape Room tienen beneficios a nivel educativo y aprendizaje. Por eso, en el Laboratorio de Innovación, hemos creado este Escape Room de la Universidad de Murcia. Queremos proporcionar a nuestros alumnos y profesores una experiencia de aprendizaje única, efectiva, emocionante y memorable. Los beneficios son múltiples. Para los alumnos, este Escape Room fomenta el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la colaboración y la comunicación. Además, ofrece una forma innovadora y emocionante de aprender de una manera muy visual los diferentes departamentos y estructuras de la Universidad de Murcia. Para los profesores, es una herramienta para enseñar nuevas metodologías de aprendizaje innovadoras. Permiten salir de la tradicional clase magistral y adoptar un enfoque más práctico y participativo. Además, facilitan la observación del progreso y las habilidades de los estudiantes en tiempo real. Únete a nosotros y descubre los beneficios del Escape Room de la Universidad de Murcia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!